Aquí vamos subiendo Allá al otro lado Hemos instalado una escultura, hemos hecho una fiesta enorme, han venido 600 personas, han venido un grupo de música, hemos hecho lo que se llamaba un hotel, hemos bailado, y hemos trajado mi escultura antes que viajara aquí a Japón, y yo dentro de mí he dicho algún día quiero hacer aquí un espacio ritual. Hemos caminado por todos los cerros aquí y allá, después he dicho aquí pondré dos, como una especie de entrada. ¿Ves? Todo el mundo están usando, están haciendo sus rituales aquí. ¿Dónde están? Dentro de tres kilómetros posible. ¿Por qué? No, no. Ha bueno. Entonces ya estamos viendo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.